Emanuel, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Mabel? Buenas tardes y gracias a vos por la invitación. Bueno, sé que fue un lindo marco el de ayer, que la verdad que tuvo mucha repercusión también a nivel mediático hace muchos días que estás como muy presente a partir de lo que era esta convocatoria y me gustaría que le cuentes a la gente, que es nueva expresión justicialista, vos desde hace mucho tiempo que también venís diciendo que tenés aspiraciones de llegar al Congreso Nacional, que querés ser diputado nacional y llevar ahí muchos de los planteos que tienen esa viabilidad a través de Nación. Sí, tal cual. Yo creo que siempre hay algo a nivel nacional para gestionar. Por ejemplo, hay un proyecto ahora que se lo está tratando, elaborando, que tiene que ver con una nueva traza de la Ruta Nacional número 934, que desviaría lo que es de la ciudad de San José de Metán y General Güemes. Entonces, eso a modo de ejemplo, pero digo más allá de otras cuestiones como ser la lógica de trabajo que yo encontré de ir a la justicia en caso en que se afecten derechos colectivos, me parece importante usar esa investidura como diputado nacional para ir un poco más allá y no quedarme en la limitación del proyecto de declaración, que nosotros, bueno, es un mecanismo legislativo, pero que mucho no soluciona, es una expresión de anhelo. Y bueno, simplemente con mis proyectos, mis gestiones, es que me presenté ayer. También estamos trabajando en conjunto con Luciano Acedo Salim. Él manifestó sus ganas de competir por la banca de Senador por Capital. Así que bueno, la verdad es que tuvo una repercusión y fue un momento muy bueno y agradable. Claro, son grandes desafíos, ¿no? Si uno se pone a pensar, además, quienes lo conocen, a Luciano Acedo Salim también es un hombre muy joven. Digo, cuando pensás en esto, Senador, hay lugar para solo uno por Capital. Es así, digamos, ¿no? Uno por cada lugar. Y las bancas de diputadas nacionales tampoco son tantas, pero estás como muy firme también, ¿no? Como que te has destacado por esto de que con los demás no se sabe, digamos, qué es lo que va a pasar. También había visto algunas declaraciones tuyas en torno a lo que podría ser, por lo menos, la candidatura más visible hasta ahora de una mujer que soña a Margarita Escudero. Sí, totalmente. Bueno, yo manifesté esto en las vacaciones. Así que yo tengo una convicción que es llegar al Congreso. No es que uno, por ahí vos habrás escuchado que muchos suenan o son postulados, luego se bajan y, bueno, después comienzan a trabajar en el Ejecutivo, por ejemplo, que es como un lugar de contención. Me parece totalmente válido, pero yo lo que aspiro es a ganar las elecciones y a poder competir. Entonces, bueno, por ahí van sonando nombres, luego se descartan. Sí, se desdibujan, porque lo que hemos escuchado hasta ahora, digamos, y si tenemos que pensar, es como que tu precandidatura se ha mantenido siempre firme desde que expresaste por primera vez ese deseo de llegar al Congreso Nacional. Sí, efectivamente. Y, bueno, cuando uno tiene una convicción de eso, no se baja. Y, bueno, entiendo que esto es así y que, bueno, si hay que competir con la doctora Escudero, bueno, lo haré de la mejor manera posible en base a los proyectos, al trabajo que uno tiene. Y, bueno, con representantes de otras fuerzas también. Digo que sea una competencia y que, de alguna manera, las elecciones nacionales comiencen a ser un poco así. Y que el día de mañana vengan candidatos que sean genuinos como yo, del interior, quizás, aquí de Capital, jóvenes que tengamos las ganas de participar y que lo hagamos directamente y que no nos quedemos en eso de que el gobernador me eligió o soy el candidato del gobernador, porque entiendo que el gobernador está cumpliendo una cuestión con su responsabilidad institucional. Y, bueno, hay muchos mitos, ¿no?, respecto de esto. En las elecciones cada dos años vos seguramente ya habrás tenido la experiencia de escuchar los relatos. Pero, bueno, yo quiero ser un aporte más para la política salteña y, bueno, trabajar también para lo que es un futuro de Salta que puede ser muy positivo si el gobernador llega a ser presidente, que yo creo que es posible. Yo, de todas maneras, sigo sosteniendo que para mí siempre hay algún bendecido, ¿no?, y que tiene, además, un apoyo notorio en lo económico, que eso no es un dato menor, sobre todo en una elección a nivel nacional. De todas maneras, ¿eso no te ha desanimado? No, 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 para nada. Y, bueno, la verdad es que sea la manera en la cual se den las elecciones, yo quiero presentarme y competir. Bueno, la verdad es que tengo proyectos, he recorrido la provincia, ya la estoy recorriendo también, así que creo que la mirada de la gente se puede desviar un poco para nuevas alternativas. Y entonces que nosotros dejemos de quejarnos de los candidatos que están hace tiempo, que seguramente hay mucho para aprender, pero que nosotros los jóvenes nos ganemos nuestro lugar. ¿Qué pensás, qué cuestiones te parecen que son prioritarias, no?, porque, obviamente, vos tenés ya un esquema de trabajo delineado, hay, ¿no?, una suerte de propuestas de lo que te gustaría trabajar en el Congreso Nacional, me gustaría que la gente también, a través de este medio, se pueda enterar de eso. Sí, bueno, yo la propuesta elemental que estoy llevando, y que va a ser central dentro de mi trabajo en cuatro años allí, es hablar de una modificación en el cambio de dictado de la educación universitaria, que nosotros tenemos que trabajar en que el Estado Nacional garantice a cualquier ciudadano que tiene una buena señal de Internet y su computadora en su casa, que me parece que se da en la mayoría de los hogares del país, que un salteño del interior o un tucumano del interior o un jujeño puede estudiar una carrera que no esté en su provincia, pero que sea dictada en otra provincia. ¿Por qué no un salteño no puede estudiar, por ejemplo, la carrera de abogacía dictada por la Universidad Nacional de Tucumán o por la UBA? Claro. Bueno, eso es como un proyecto central. Luego también quiero hablar en materia de tráfico, lo que es implementar el sistema que salta, implementó lo que es la desfederalización, porque me parece que si no se trabaja en políticas mancomunadas con todas las provincias, esto es a nivel nacional, estamos hablando que el microtráfico, al pasar a manos de la justicia provincial, cuenta con 50 fiscales, a diferencia de la justicia federal, que es una justicia de excepción, que tiene tres fiscales. Entonces, me parece que esto puede cambiar si se trabaja de manera conjunta. Bueno, también hablar de que siempre hay algo de que ocuparse, lo que sucede es cómo te ocupas. Si vas a la justicia, por ejemplo, sabemos que hay una afectación muy grande y una vulneración para los derechos de los jubilados, entonces yo tendría una participación muy activa en eso también. Bueno, la verdad que es sumamente interesante esto que decías de los chicos, esa posibilidad que está muy recortada, digamos, en cuanto a oferta educativa, o son las carreras que tenemos en la universidad pública, en este caso en la UNSA, o bien ya ir a una universidad arancelada, como puede ser la católica, que te permite la modalidad presencial o no, porque también tiene las otras modalidades, no la semipresencial, o siempre tener que disponer de un capital para poder estudiar o tener que ir a otra provincia. Totalmente, yo creo que han cambiado tanto los tiempos que aquella vieja situación del estudiante que iba a otra provincia y que tenía que pagar la pensión y demás y estudiar en una carrera. Nosotros estamos, la verdad que un poco conformes y tenemos que estarnos porque la educación privada está llegando al interior. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo soy egresado de una universidad privada. En el secundario, lo dice todo en la educación pública, pero nos está ganando la educación privada, en el sentido que está utilizando mecanismos distintos, que el Estado Nacional, digo, se está quedando un poco atrás. Entonces, a modo de ello, nosotros tenemos un dictado, por ejemplo, de la universidad siglo XXI, que dicta muchas carreras en Metán y que la gente puede estudiar ahí, porque muchas veces la situación familiar, mucho más hoy en día... A uno tiene que trabajar también, ¿no? Muchas veces para poder estudiar. ¿Eso pasa? Efectivamente. Entonces, digo, la nueva educación, más que ser dictada en las universidades antiguas, que están todas en condiciones de ser declaradas patrimonio arquitectónico y demás, que esté más en las redes, ¿no? En lo que es la informática y el trabajo, en una educación que pueda garantizar de sistema gratuita esa educación que hoy en día la está brindando de una mejor calidad, me parece, en las universidades privadas, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y después, ¿qué va a pasar con el tema de los jubilados? Obviamente, el tema de los jubilados es una cuestión que yo creo que socialmente preocupa a todos, incluso a nuestros televidentes. Han tenido muchos mensajes en torno a ese tema, ¿no? El tema de la salud, que cada vez está más recortada. Las jubilaciones son ínfimas. Además, en otras oportunidades, vos también, Emanuel, te habías expresado sobre el tema del cobro, por ejemplo, en el Banco Nación, donde ellos pasan largas horas y no están en condiciones físicas de hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son los planteos que te interesan sobre ese sector fundamentalmente? Porque es un sector que tiene múltiples vulneraciones por donde los mires. Bien, bueno, yo voy a trabajar ahora en lo que es la creación de un defensor de la tercera edad, que de hecho, quiero decir que hubo proyectos presentados anteriores, pero me parece que ahora es necesario un debate, digo, que sea mayor, porque las cuestiones y la vulneración de los derechos a los jubilados me parece que es evidente. Yo, a modo de ejemplo, nunca había visto, uno lo vive aquí, con los abuelos de aquí, del lugar, los parientes y demás, pero que tantos famosos a nivel nacional se quejen del Estado en el cual se atiende a sus padres, por ejemplo. Me parece que eso está revelando una situación que es preocupante y que me parece que eso no sucedía antes. Entonces, bueno, que el debate se dé aquí en la provincia y, bueno, si llego al Congreso, obviamente, utilizar esa investidura para ir a la justicia y, bueno, trabajemos, pero esto se tiene que mejorar, ¿no? Bueno, se viene otro ni una menos, ¿no? Va a ser este sábado 3 de junio, como había empezado hace dos años y sé que también en este último tiempo has estado trabajando mucho en torno a los derechos de las mujeres, has estado justamente articulando, ¿no?, un proyecto de ley para que haya una sanción fuerte en torno a lo que es el acoso callejero, algo que es cotidiano, pero que obviamente tenemos que desnaturalizar, ¿no? ¿Eso también va a estar en tu agenda a nivel nacional? Totalmente. ¿Temas como estos? Sí, totalmente, como así. El tema, por ejemplo, de la licencia por maternidad que hemos aprobado en la legislatura, es importante que esté a nivel nacional. Ese es un proyecto para exportación, digo, que me llevo desde la legislatura. Como así, otros proyectos de aplicación de la provincia, por ejemplo, el sistema de boleto electrónico a nivel nacional, el sistema de boleto único electrónico que Salta ha sido pionera, como así también el boleto estudiantil gratuito, que me parece que ahora va a salir por ley, porque hay un proyecto ya del doctor Godoy. Lo que está buscando este proyecto es que el sistema de boleto estudiantil gratuito sea una política de Estado. Entonces, el gobernador próximo que lo respete, o que si tiene que hacer alguna modificación, que sea mediante ley. Y es para estudiantes y jubilados también. Sí, efectivamente. Así que, bueno, la verdad es que siempre hay algo para trabajar. Me parece que son temas actuales para abordar. Por ejemplo, me llamaron de Córdoba interesados en el proyecto de acoso callejero. Tiene media sanción, Mabel, el proyecto de acoso callejero, que fue apoyado por la mayoría de los bloques políticos, casi todos en la Cámara Baja. Ya he hablado con la senadora Avilés, que es la representante, la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado. Y, bueno, la verdad es que me parece que el Senado lo va a considerar. En dos semanas vamos a estar ya golpeando las puertas, porque esto es así. Uno presenta un proyecto y después yo siempre estoy yendo al Senado, digo, para que salga lo más rápido posible. Y me parece a mí que el acoso callejero, bueno, uno empezó a trabajar un poco desde los desconocidos, teniendo un antecedente legislativo solo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias a MUMALA hemos conocido encuestas que hablaban más o menos de un 80% que las mujeres se pronunciaban en un rechazo a lo que es el acoso sexual en la calle. Y, bueno, la verdad es que muchos medios informativos también, luego de la presentación del proyecto, hicieron encuestas. Y la gran mayoría está, bueno, en contra de lo que es esto. Así que, bueno, Salta, quiero decir, Mabel, que sería la primera provincia del interior en que esto pueda ser una ley, ¿no? Claro. Y también tener en cuenta la temprana edad, ¿no? En la que las niñas empiezan a sufrir acoso en las calles, ¿no? Eso también creo que es un parámetro. Referían que a partir de los nueve años, o sea, como para que la gente ya se dé una idea de lo que uno vive, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, el hogar es uno de los lugares más inseguros para las mujeres, pero lo externo también. Digo, los cuerpos de las mujeres no están seguros en ningún lado, ¿no? Sí, seguro. Totalmente tenemos que seguir trabajando en ese sentido, en lo que es la lucha que sea intensa. A mí, como hombre, como varón, me ha encantado presentar este proyecto, porque muchas veces quienes se ocupan de ello son las mujeres. Y nosotros tenemos que acompañar, no desde el discurso, sino también desde políticas que sean totalmente más activas, ¿no? Entonces, bueno, voy a estar en la marcha, y ese va a ser uno de los ejes temáticos también en mi trabajo a nivel nacional. Y bueno, como muchos otros también, hablar de la violencia, del consumo en exceso de alcohol, de cómo influye esto en los accidentes de tránsito, que representan un 40% de los accidentes que hay, la violencia también a causa del consumo de alcohol, las adicciones, la depresión. Es algo que yo vengo hablando de hace mucho, porque yo tengo un contacto con los jóvenes, y la falta de trabajo, que sabemos que eso no es realidad, la falta de oportunidades, que un joven no tenga un trabajo, no tenga la posibilidad de estudiar, muchas veces de ir a una ciudad capital, es algo que genera una frustración. Y hablando de la depresión, el otro día leí la noticia que salta, está primera entre las provincias, con mayor nivel de jóvenes que se suicidan, ¿no? Así que bueno, es una realidad bastante triste, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar también como legisladores en ese sentido. Hoy en día, si te presentás a una campaña como político, por ejemplo, no podés, si no sabés qué significan las siglas LGTBIQ, por ejemplo, que son cuestiones que yo he estado muy empapado, no solo particularmente, sino también de un trabajo en la Cámara de Diputados que es bastante interesante, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿y seguís con la asistencia perfecta? ¿No ha faltado nunca a las sesiones? No, 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 sigo porque la verdad es que como yo hago muchas cosas, la verdad, por ahí en mis recesos ando en bici, tengo una modalidad distinta de comunicación con la gente, es también muy fácil de criticar. Así que bueno, a su vez te obliga a trabajar más. Y a su vez, bueno, yo siempre lo que sostuve es que, la verdad, no quería faltar en ninguna sesión. Así que bueno, voy a terminar este primer mandato con gestiones, con juicios, ganados a empresas por cuestiones injustas, por algunos proyectos que están en camino, que no sé si voy a llegar a que se traten. Pero bueno, la verdad es que como un legislador, que me parece en términos generales, comprometido. Y bueno, la verdad que muy agradecido también a la sociedad salteña por siempre estar pendiente de lo que uno presenta. A Metam, que creo que voy a representar mucho mejor a los metanenses siendo diputado nacional y también para los salteños. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. Gracias por acompañarnos, por venir también a contarnos lo que es Nueva Expresión Justicialista y lo que ayer se oficializaba, ¿no? De alguna manera, para que la gente también lo conozca a través del programa. Bueno, muchísimas gracias a vos por la predisposición de siempre y bueno, un saludo muy grande a todos los televidentes también. Bueno, que tengas una excelente tarde. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias. Gracias.